...en soporte electrónico, con todas las problemas, dificultades e implicaciones que esto supone, porque estamos ofreciendo el acceso, la consulta a esta información a través de Internet. Y por último, otra novedad de gran importancia y de carácter general a la que ya me he referido anteriormente, es la existencia de una regulación específica para la automatización de la actividad administrativa, que se contiene en el artículo 39 de la ley 11.007. A estos efectos debemos hacer una elemental distinción. Una cosa es automatizar la generación del documento y otra cosa distinta es automatizar lo que es la decisión administrativa sustantiva. Es decir, no es lo mismo un acto de constancia, por ejemplo, un certificado de constancia, por ejemplo, de empadronamiento, que se puede expedir simplemente mediante una consulta a la base de datos, que la adopción de una decisión administrativa de carácter sustantivo, donde la complejidad ya es mayor. Entonces, conviene tener clara esta diferencia. Una cosa es que se automatice la decisión administrativa y otra cosa es que simplemente se automatice lo que es la generación de un documento de constancia, de una decisión previamente adoptada, bien por medios electrónicos o bien a través de un procedimiento tradicional, podríamos decir, entre comillas. Este precepto, como antes decía, no tiene carácter básico. Es decir, puede existir una normativa propia en cada administración que establezca unos requisitos distintos. Pero, con carácter general, el artículo 39 de la ley 11.007 exige la fijación de los órganos competentes a los efectos de la adopción de la decisión, lo cual puede tener efectos muy importantes en cuanto al fuero judicial, fuero territorial judicial, ante el que podemos impugnar la decisión administrativa, y también exige que se identifiquen a los responsables técnicos, incluso jurídicos, del correcto funcionamiento de la aplicación informática que se va a utilizar para automatizar la decisión administrativa. En segundo lugar, la automatización de la decisión administrativa nos obliga a plantearnos qué sistema, qué modalidad de firma electrónica utilizar, porque ya no interviene una persona física titular del órgano que utiliza sus certificados, sino que hay que acudir a los llamados sellos de órgano o sellos de entidad que contempla el artículo 18 de la ley 11.007. ¿Cuándo elegir uno o cuándo elegir otro? Pues en principio el criterio distintivo es el siguiente. Cuando la actuación administrativa esté vinculada a la ejercicio de una competencia, es decir, la competencia solamente corresponde a los órganos, deberemos utilizar un sello de órgano. Cuando simplemente se trate de una actuación material, bastará la utilización de un sello de entidad, porque en realidad lo que importa es vincular la actuación a una entidad, a una persona jurídica, no tanto quien ha llevado a cabo dicha actuación. Damos por terminado este videotutorial sobre la valoración general de la ley 11.007 y de nuevo pongo a vuestra disposición una serie de direcciones donde podéis encontrar más información en relación con esta materia. Muchas gracias. Gracias. Gracias.